¡Ey! ¿Qué tal, chicos? Yo soy Ali, a mí ya me conocéis y he vuelto aquí al canal de Prime Video. Hoy, concretamente, vamos a hablar de la primera temporada de The Wilds, porque se estrena el 6 de mayo, la segunda temporada. Y, a ver, estamos todos con muchísimas preguntas. ¿Qué pasará con las chicas? ¿Qué pasará con la orden de Adán? Y, sobre todo, ¿a Silví le habrá crecido el pelo? Porque me parece un dato muy importante. Como te veo un poco perdido, no te preocupes, te voy a explicar en tan solo 100 segunditos lo que viene siendo la primera temporada para que te enteres. Esto es Todo a 100. Empezamos la serie y nos encontramos con Lía, que es esta chica de aquí, la cual tuvo un accidente de avión y ahora la están sometiendo a una serie de pruebas médicas. Podréis decirme ahora que se parece a cierta serie, pero creedme que no. Continuemos, porque os veo un poco perdidos. Nos encontramos con que antes del accidente, Leia iba acompañada de Toni y Marta, que son dos súper mejores amigas de Minnesota, Dot y Shelby. También iban dos hermanas que eran de Nueva York. Luego también iba Fatin y luego nos encontramos con Janet, que es la única que viajaba sola y la que no tenía relación con nadie. Todas ellas se van a un retiro en Hawái. En ese momento, el avión se estrella y acaban perdidas en una isla fuera de la mano de Dios. Ahora es cuando la cosa se vuelve ya sí que muy loca. Janet en ese momento se muere por una hemorragia interna. Y claro, todas ya se quedan impactadas. Entonces poco a poco las chicas van a ir conociéndose y van a acabar teniendo que convivir, porque pues bueno, no te queda otra. Pasa el tiempo y descubren que el accidente efectivamente no había sido lo que ellas pensaban. Lo que había pasado es que las habían drogado y en ese momento simplemente las sacaron del avión, las llevaron a la isla desierta y las dejaron despertarse ahí. Obviamente quien hizo todo esto lo pensó muy bien. ¿Todo esto para qué? Pues mira, tiene nombre y apellido. Gretchen Clay. Esta mujer es una intelectual que lo que quería era hacer un estudio sociológico en el cual demostraba que las mujeres son muchísimo más organizadas que los hombres. Sinceramente, Gretchen, entre tú y yo, lo que haces no es muy legal. ¿Y cómo nos deja la primera temporada? Pues unos detectives están entrevistando a las chicas después de salvarlas de la isla. Y en ese momento nos damos cuenta de que hay gente que falta. Hay otra pregunta muchísimo más importante. ¿Los chicos que violían en el panel de la sala de control? ¿De dónde han salido? ¿Han estado en la isla todo el rato? ¿Les habrán hecho lo mismo que a ellas? O sea, estoy igual que vosotros. Así que vamos a tener que esperar a ver la segunda temporada y enterarnos de qué va a ir todo este teje-maneje. Si no habéis visto la primera temporada y este resumen se ha quedado un poco corto, creedme, os da tiempo a ver la primera temporada y pasar ya directamente a la segunda. ¿Sabes tú algo que yo no sepa? O a lo mejor sé yo algo que tú no sabes. Vamos a discutir todo esto en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!